Fue un bueno o mal año de Lionel Messi después de su consagración en Qatar durante diciembre de 2022. La verdad es que los 12 meses de Messi trajeron consigo sorpresas, momentos top, momentos en donde no lo pudimos disfrutar la gran mayoría de las semanas del año. Pero por supuesto, Leo no deja de dar la nota, es el mejor futbolista del mundo, el consagrado en Qatar es para muchos el mejor de la historia y por supuesto nos dejó sus momentos tops que repasaremos durante este video de Boravio. Número 1, el Balón de Oro. Después de estar fuera de la lista de la terna pasada, en la última ocasión Leo se consagró como el máximo ganador de la historia de Balones de Oro. Difícilmente alguien lo alcance, ya era el máximo triunfador de esa estatua y ya pero su gran mundial de Qatar le valió la nominación y triunfo en aquel premio ante la atónita mirada de Mbappé y de Jams que no coincidían con esa decisión. Con una increíble cantidad de 462 puntos ganó su octavo Balón de Oro y no se olvidó de sus compañeros de la selección a la hora de los agradecimientos generales. Número 2, el año empezó también con el alcanzar un récord muy significativo en un lugar en donde no fue feliz y es el PSG ¿Por qué? Porque fue vistiendo esa camiseta donde Messi alcanzó los 700 goles en sus hasta ese momento 840 partidos de carrera. Fue ante el Olympique de Marsella en el Clásico francés por la Ligue 1. Recordemos, el gol número 600 lo había marcado en 2019 frente a Liverpool. Número 3, hubo tiempo también para récords en la selección argentina porque con su increíble tiro libre en el 1-0 frente a Ecuador por eliminatorias alcanzó a su gran amigo Luis Suárez en lo más alto de la tabla de máximos artilleros de la historia de las eliminatorias sudamericanas. Recordemos, Leo ya es el futbolista con mayor cantidad de goles en la selección argentina, mayor cantidad de partidos, mayor cantidad de goles en mundiales y el tipo con más partidos disputados en Copas del Mundo. Número 4, la decisión de irse del fútbol de elite. No fue fácil, pero en un mercado en donde lo querían equipos de Arabia Saudita, le ofrecían contratos multimillonarios, él apostó por Inter Miami, un club con el que siempre estuvo vinculado, ya sea por su relación con Beckham o por la intención de llegar a la tranquilidad de Miami junto a su familia. De hecho, la decisión fue esa, apostar por la tranquilidad de su entorno en lugar de esperar hasta último momento una posibilidad en el fútbol de elite. De hecho, le dio el primer título de toda la historia del equipo, marcando el primer gol del partido en la tanda de penales y ganando la Leeds Cup, el primer trofeo de la historia del equipo estadounidense. Y número 5, el reciente partido contra Brasil. No es menor la alegría de ganar por primera vez en la historia en suelo brasileño y Messi, este mismo año junto a la selección de escaloní, logró semejante gesta. Tal vez la falta de ritmo competitivo de no jugar los playoff en Estados Unidos trajo consigo un Messi más tranquilo de lo habitual. Pero así todo mostró cosas muy interesantes por eliminatorias. De la mano de Segoldi Otamendi, consiguió una de las victorias más increíbles de toda su carrera en la selección. Vencer a Brasil en Brasil en eliminatorias, cortando un récord histórico. Veremos qué nos ofrece la carrera de Leo Messi durante el esperado 2024 de Copa América, de su vuelta con Inter de Miami, de tener en ese año al menos una pretemporada y ver qué para su futuro, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. ¡Gracias!